Música Ya pues chicos Espérenme Ala, espera, espera Estoy cansado Un lagazo de FPS cuando estaba caminando así de la nada Hola Estoy cansado aquí ¿Por qué estás casado? Porque me casé con Dulce el otro día Pero si Dulce no te quiere, quiere a Adri ¿Qué? No, no Yo vi a Adri Yo vi a Adri Ayer con Dulce No, dale cuenta, Mora No sabía Tivo 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 No, no soy dramático Me Me traicionaste Me traicionaste No Lo traicionaste Me Traicionó No, porque solamente estuvieron haciendo la tarea No estuvieron haciendo nada malo, dramático Pero tú no dejas Tú no dejas terminar de hablar Tú ya de frente estás pensando cosas malas de Adri ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¡Pelea! ¡Pelea de hombres! ¡No! Si no son hombres, son bebés No, es verdad Toma, Adri Mira, tiene tu color ¡Desapareció! Ahí estás A ver Yo le puedo regalar flores a mis amigos Y no quiere decir que los esté enamorando ¡Pero que me regalé flores! Te iba a regalar esa, pero la agarraste tú solo ¡Pero no me lo traicionaste a María! Sí, celoso de mejores días ¿Qué? ¿Cómo que te gusta María? ¿Te gusta María? ¿Quién es María? ¡Ah! ¡Me gusta! ¡La Maus que revienta! ¡Misteriosa! ¡La Maus que revienta! ¡Ya! ¡Dime! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Cierto! ¡Chicos! ¡Chicos! Antes de volver a Villacoyen ¿Sabían ya que estamos por estos lugares? Que justamente me contaron Que cuando las cosas están tranquilas Y no hay nada alrededor Y los lugares así fríos Aparece Alex Brine ¡No! ¡Alex Brine! ¡Sí! Y sabían que... ¡Pero chicos! ¡No se vayan! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¿Qué pasó? ¿Sabían que hay una manera? ¿Hay una manera de invocarlo? ¿O invocarla? ¡Escérate! ¡Pim! ¿Pim? ¿Por qué estás hablando? Sí Y que si la invocamos ¿Te imaginas invocarla? ¡Yo quiero invocarla! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! Yo sé que esa historia es mentira O sea, si la vamos a invocar Y no va a pasar nada ¿Y si pasa qué? ¿Y si pasa qué hacemos? Si pasa... Nos escondemos Además, somos amiguitos Y podemos destruir Todo lo que nos pongan adelante ¡No, no, yo no quiero! ¡Tengo miedo! ¡Ya! Yo sé que si... ¡Hala! Un cofre ¡Un conejo! ¡Mira! Un cofre ¿Qué cofre? De la nada ¿Qué tiene? Tiene los materiales ¡Hay materiales! ¡Chicos! Con esto podemos invocar a Alex, Brian ¡Sí! ¡No! ¡No, yo no quiero! ¡Yo no quiero! A ver, David Yo me acuerdo Cómo me dijeron Que tenía que hacerlo Vale ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué te habló? ¿Es así? ¿Miren? ¿Y cómo sabes hacer eso? ¿De dónde vienes, mora? Pues Estoy sospechando de tu tía ¡Pues! Pues ¿Qué puedo decirte? Me han contado hacer estas invocaciones Mira Mira Tu tía es una bruja Tu tía es una bruja ¡Deja a mi tía Lion en paz! ¡No es una bruja! ¡Ella no me ha enseñado! ¡Me lo enseñó tu papá! ¿El papá de Timó? Sí El papá de Timó me enseñó a hacer esto Así que tu papá es un brujo ¡Mi papá se lo enseñó a tu tía! No es cierto Oigan ¡Oh no! A ver Esperen Déjenme acordarme Estar aquí Estar acá Ahí Aquí Y aquí Sí, falta algo ¡Pero de dónde sacaste esta forma! ¿Esa forma? Pues mira Ayer yo estuve leyendo un libro de invocaciones Y justamente vi ¿Y tú sabes cómo sabes leer? Yo sé leer porque soy inteligente Porque yo sí estudio Y bueno Tengo ese libro de invocaciones Y me acuerdo De esta invocación Y de hecho tengo muchas más invocaciones ¿Quieres que haga más invocaciones próximamente? No, 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 no ¡Me he vio, amor! ¡Me he vio! Una pregunta es de noche o de día Tengo gama Está oscureciéndose lentamente ¡Se hace de noche! Vale, yo me acuerdo que en el libro decía que esto era aquí ¡Ajá! ¡Espúdete! ¡Pero, amor, ¿a qué clase de libros ves? ¡Hace brujería! ¿Qué? ¡Yo me gusta leer libros de todo tipo! ¡Ay, porque tu tía quiere conquistar a mi papá! ¡Entonces le hace esto! ¡Mi tía está felizmente! ¡Felizmente con alguien más! ¡Felizmente triste! ¡Y así! ¡Vale! ¡Ya! ¡Así era! ¡Claro que sí! ¡¿Qué pasó?! ¡Pérate! ¡Sí! ¡Hala! ¡Se hizo de noche! ¡Se ha sido un mechero! ¡No, no, no! ¡No, espérate! ¡Adre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Adri, Adri! ¡Ven, go! ¡No va a pasar nada! ¡Tranquilo! ¡Mechero! ¡Dame mechero! ¡No, no va a estar viento! ¡No va a estar viento! ¡No, no, no! ¡Dame mechero! ¡No puedes hacer eso! ¡Malora la invocación! ¡A ver, chicos! ¡Ustedes dos pónganse aquí en el centro! ¿Vale? ¡Pongo! ¡Pongan! ¡No te va a pasar nada, Adri! ¡A ver! ¡Listo! ¡Hacemos esto! ¡Támonos, piloto! ¡Preparados, chicas! ¡Ay, me quemo! ¡Preparados, chicos! ¡Que falta uno! ¡Nací! ¡Pero, per, per, per! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me quemo! ¡Me muero! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estás, moro? ¡No tenía spawn point! ¡Pero estoy yendo hacia ustedes! ¡Estoy yendo hacia ustedes! ¡Ay, ay! ¡Ya estaba llegando igual! ¡Muera! ¡Aaah! ¡No! ¡Y Timo! ¡Desapareció Timo! ¡Timo! ¡Timo desapareció! ¡Espérate! ¡Se está escuchando! ¡¿Por qué está explotando?! ¡Ah! ¡Qué chato! ¡Adri, ven! ¡Adri, ven! ¡Adri, ven! ¡Escúchame! ¡Adri! ¿Dónde estás? ¡Escúchame! ¡Ah! ¡Achí, adriotas! ¡Corre, Adri! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Adri! ¡Ara, acójate! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Escúchame! ¡Adri! ¡Y Timo, ¿dónde está? ¡No podemos perderlo! ¿Por qué invoca? ¡Es tu culpa! ¡Tú me dijiste que le invoque a Alex Bryan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Demario, espérate! ¡Aless Bryan, Demario! ¡Que quede tu corazón! ¡Aless Bryan! ¡Espérate! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vente para allá! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, Adri! ¡Adri! ¡Shh! ¡A silencio para que no nos encuentre! ¡Tenemos que encontrar! ¡Tenemos que encontrar a Timo! ¡No podemos dejarlo solo! ¡Timo! ¿Dónde? ¡Está flotando todo! ¡Timo tiene... ¡Ale, Adri! ¡No! ¡Me da mucho miedo! ¡Ven, corre! ¡Corre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Tenemos que escondernos! ¡Al día de... ¡Niña! ¡Escondémonos atrás de esta montaña! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Titos! ¡Timo! ¡Timo! ¡Me está! ¡Timo! ¡Me había atrapado! ¡Me había atrapado! ¡Timo! ¡Timo, viste! ¡No se ven por ahí andan! ¡Timo! ¡No! ¿Qué? 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 Venga, 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 venga los dos, venga los dos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ok, ok. Pónganse acá. ¡Shh! Ven, oigan, chicos. ¿Chicos? ¡Timo! ¡No! ¡Timo ha desaparecido otra vez! ¡Timo! ¡Ay! 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 ¡No puedo! ¡Adi, mon paz! ¡Tengo miedo, Adri! ¡Adri! ¡Adri, ven, corre! ¡Adri, no te... no vayos! ¡Ven acá, Adri, ven! ¡Ven aquí! ¡Sube! ¡No te vas! ¡Ali, Ryan, vete! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Fuera, fuera! ¡Ven! ¡Ali, Ryan, que te vayas! ¡No! ¡Ali, Ryan, que te vayas! ¡Qué querido! ¿Dónde está? Tengo mucho miedo. ¡Está tarde! ¡Adri, espérate, voy por aquí! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Adri, no! ¡Acá está! ¡Adri, no! ¡No te separes de mí! ¡No te separes de mí! ¡Me atrapó otra vez! ¡Viva, ya me soltó! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Escúchame! ¡Tenemos que escaparnos! ¡Tenemos que escaparnos de Alex, Brian! ¿Qué hacemos? ¡Corremos, corremos! ¡No, no, no! ¡Yo sé qué podemos hacer! ¡Escúchame! ¡Tenemos que romper! ¡Tenemos que romper la invocación! ¡Tenemos que llegar hacia donde estamos! ¡Sí, romper los bloques! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corremos! ¡No miren hacia atrás! ¡No miren hacia atrás, chicos! ¡No miren hacia atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Adri, sígueme, sígueme! ¡Tenemos que romper esto! ¡No miremos hacia atrás! ¡Tenemos... ¡No, no, no! ¡Esos rayos! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Ale, a ver, a ver eso! ¡Corre! ¡No miren hacia atrás! ¡No miren hacia atrás! ¡No miren hacia atrás! ¡No miren hacia atrás! ¡Tengo que romper esto! ¡Desaparece a los Braille! ¡Desaparece a los Braille! ¡Desaparece! ¡Vámonos! Desapareció Rompemos esto ¡Lo rompimos! ¡Lo logramos! ¡Lo hemos logrado juntos los tres! ¡Lo logramos! ¡Desapareció! ¡Tenía mucho miedo! ¡Desapareció! ¡Oigan chicos! ¡Pero tengo más invocaciones! ¡Otro día podemos hacer más invocaciones! ¡Hay otras invocaciones que nos regalan cosas! ¡Podemos invocar y ser millonarios chicos!